Hola mi gente linda, les voy a contar lo nuevo que tenemos para ahora en este año. Comienza del 1 de diciembre al 17 de diciembre. Primero, el evento se extiende, el evento es mucho más largo que el año pasado. Segundo, tenemos dos opciones de menú. Una opción cuesta 45 mil y la otra cuesta 65 mil. Incluyen seis tacos, una margarita, una cerveza sol. Hoy estamos aquí en el restaurante La Vicenta, no se lo pueden perder, es una delicia. Pueden encontrar todos los restaurantes participantes en la página web oralefestival.com o en nuestras redes sociales arroba oralefestival. Listo, gracias. Un abrazo. Chao.